¿Qué es la filosofía? Bueno, para empezar abrimos con la pregunta ¿Qué es la filosofía? Bueno, la filosofía según su etimología es el amor a la sabiduría Esta proviene del griego La palabra se divide en dos partes En filos que es amor y sofía que es sabiduría Esta se encarga de estudiar las problemáticas diversas Como lo suele el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética y el lenguaje Bueno, el origen de la filosofía se da en la Antigua Grecia Para más específico en Jonia, en Asia Menor, a principios del siglo VI a.C. ¿Qué había antes del razonamiento? Es una pregunta que tenemos que respondernos antes de adentrarnos más al tema Pues bueno, antes de que el hombre aprendiera a razonar Estas se encerraban en explicaciones mágicas y esotéricas En tabúes, rituales, prácticamente a todo lo que llamamos hoy en día mitos Ya que para los hombres primitivos La mitología era la única verdad y la única forma de explicar las cosas El ser humano empezó a perderle el miedo a las cosas cuando empezó a razonar Y al momento de dejar las ideas mitológicas a un lado y comenzar a pensar lógicamente o con más razón Fue cuando surgió la filosofía La filosofía tiene dos clases Que son dos corrientes filosóficas Occidental-Oriental La occidental busca explicar lo material Y la oriental busca la parte espiritual La occidental se divide en dos grandes escuelas Que son la materialista y la idealista La materialista se basa en que la materia es el origen de todo Que todas las cosas y la realidad existen en sí mismas porque son materia Y algunos de los filósofos más destacados son tales de Mileto, Anaximandro, Demócrito y Aristóteles Y la idealista es que las ideas son más importantes que el resto de las cosas Que la realidad no es más que un constructo de la mente Y que el mundo existe si hay una mente que pueda pensarlo Y algunos de los filósofos más importantes son Platón, René Descartes, Leibniz, Immanuel Kant y Hegel Estamos con Sócrates, quien creó el método de la mayéutica Que significa la pregunta, que era para llegar a la verdad Su interés era la moral Fundó el método socrático llamado dialéctico Que era debatir mediante preguntas y respuestas Para así llegar a la verdad Después Platón, que era esotérico Divide la vida en el mundo físico y de las ideas Fundó la escuela, la academia No creía en la democracia, pero sí creía en la abstinencia Después seguimos con Tales de Mileto Quien es el padre de la filosofía griega Postuló al agua como origen de la vida y del cosmos Y puso las bases de la escuela materialista e idealista Con sus dos frases Todo procede del agua Todo está lleno de dioses Después seguimos con Heráclito Quien dijo que el origen de todo es el fuego Y que todo está en contacto de cambio y movimiento Después por último Aristóteles Quien fue discípulo de Platón Su finalidad del ser humano Es convertirse en un ser perfecto de la tierra Fundó el liceo E impulsaba el estudio de las ciencias naturales Y su teoría dice que Dios solo es pensamiento Como primer punto tocamos lo que es el idealismo El idealismo sostiene que la realidad se basa en el pensamiento Y que la materia es un resultado del mismo O sea que los objetos no existen sin una mente que los haga posibles Después tenemos lo que es el realismo El realismo es todo lo contrario al idealismo Esta corriente afirma que los objetos existen sin importar si son observados o no Después tenemos lo que es el escepticismo Esto es la duda del fundamento de la corriente Esto quiere decir que los escépticos dicen Que el razonamiento no es suficiente para afirmar o negar con completa certeza Después tenemos lo que es el dogmatismo El dogmatismo es una corriente filosófica encargada de sostener que la razón humana Es capaz de conocer la verdad e interpretar la realidad Empezamos con el relativismo El relativismo niega la existencia de la verdad absoluta El criticismo es aquella que busca demostrar que el conocimiento parte de la experiencia Pero que necesita de la razón Por eso hay una frase que se conoce que es Sin sensibilidad ningún objeto no sería dado y sin entendimiento ninguno se había pensado Tenemos al existencialismo Que su principio es que la existencia procede de la esencia Esta se siente en analizar la condición humana Tenemos al positivismo que se fundamenta en los hechos, en la experiencia y niega completamente las ideas abstractas Tenemos lo que es el cinismo Que es un pensamiento que busca encontrar la felicidad fuera de las cosas como lo que es el lujo y el poder El estoicismo Estoicismo, perdón, es una corriente filosófica que entiende la sabiduría como la capacidad que tiene el ser humano Para alcanzar la felicidad sin necesitar de nada y de nadie Y como último tenemos el humanismo El humanismo es un movimiento intelectual que afirma que el ser humano es el centro de la naturaleza Por ello usa el compromiso de forma constante como actúan tus pensamientos y capacidades Uno de sus movimientos más importantes también fue el romanticismo Donde Kant fue uno de sus principales pilares Otros actores de esta época son Johan Friedrich y Madame César Este movimiento se distingue del empirismo Este pues prácticamente es un movimiento artístico y literario Es importante mencionar que Friedrich habla sobre la filosofía de la naturaleza y el idealismo trascendental Que son dos diferentes tipos de estudio Por otra parte la dialéctica también es una lógica muy importante Esta es creada por Hegel Y pues prácticamente resumía magistralmente las ideas filosóficas de Skates, Hum y Kant Este proceso tiene tres elementos importantes Que son la tesis, la antitesis y la síntesis Que pues prácticamente se basan en afirmaciones de conceptos o contradicciones Pues de diferentes ideas Gracias por ver el video, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!